El mar en nuestro país era tan barato Este gobierno ha formado el taco Y ha colocado todo el tabaco Al precio ya de los langostinos Por eso a este gobierno hay que aplaudirlo Aunque el tabaco más que subirlo Más bien habría que suprimirlo Porque es un vicio que es muy dañino Más de Dios suplicante, carnavalate y santa llenitri Ahora espíritu santi, por mi xirigotiti Y hoy aquí yo me voy a dirigir Para dedicar un ole a los que han dejado el vicio Si señor, eso es de campeón Que apartarse del tabaco es tener muy buen juicio Santo Mauricio, Santo Mauricio Y a todos esos inconscientes que aquí fuman A ver si pueden pasar las millas de los fortunas Dios mío cuando pase carnaval Dios mío como voy a volver al convento Y como voy a reclinarme allí en mi confesionario Ave María Purísima Si cuando yo me arrodillo Me salen los papelillos hasta del mismo rosario La otra tarde en el convento le pedí a San Valentín Por favor que me inspirara para hacer el popurrí Anda por fa Valentín Con testo San Valentín Con testo San Valentín Pararín Pararín Yo te ayudo dijo el santo Pero me has de prometer Por favor con la alcaldesa No te vayas a meter Que es una santa mujer Yo le dije esa es santa Yo le dije esa es santa De Santander De Santander Así que no te sorprendas Porque a mi San Valentín Que ha, que ha escrito el repertorio Porque tengo que decir Porque tengo que decir Que su cable es San Antonio Que su cable es San Antonio San Antonio Martín Ah, San Antonio Martín Atención Atención porque ahora explico cuáles son las penitencias Atención porque ahora explico cuáles son las penitencias Para la mujer y el hombre que vivan en la indecencia Para la mujer y el hombre que vivan en la indecencia El que tenga una querida traiciona El que tenga una querida traiciona Que se ha, 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 que Que le claven en la vulva, un pedazo de cazuela Que le claven en la vulva, voy a la perretería a comprarme una cazuela Hay que regresar cuando el cari juega mal, hay Jesús, hay Jesús Si es que juegan andando, yo veo a Ronaldo y no se parecen a Cariceo, 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 fíjate, hay mágico Mira ya, águila, venga, mira ya, que esperan, no Venga que soy gol, que esperan, venga que soy gol, que soy gol, que soy gol No nos libres de los padres, que si no en la residencia Van todos para la calle, santifican los carnavaleros Que en el cielo van entrando, y además el boquete de los oros Por siempre a Julio Pago, vestido de reyes magos, vestido de reyes magos Una moja en su celda se flagelaba, se flagelaba Una moja en su celda se flagelaba, se flagelaba Una moja en su celda se flagelaba, se flagelaba Como quiere que tenga pelo en el moño, pelo en el moño Hola a esas cargadoras que sacan a hombras Nuestra procesiona por Semana Santa Y es que habrá que ver el paso Allí parado a lo lejos Esperando que la torni se pinte a los labios Porque la toca un despejo Bienaventurado el que va a la carpa Pues todos los añitos siempre te cantan Todo lo mismito que si el casete, que si el pesito, que si el paquito Contra tu carta Bienaventurada toda la viñera Porque se desarman y las botellas se las empalman Pero se van al cuadro la palma y no le sube la borracera Bienaventurados los que organizan la cabalgata Porque dentro de nada las carrozas Hasta serán de mármol y alabastros Pero no es hora ya de jubilar A los cabezubos de mi pilastro Y que me dices tú de los cabezubos de los payasos Que tampoco vienen a cuento Por lo menos quitarme el fofó Que lleva veinte años muerto Perdóname, perdóname, perdóname Si nuestros carnavares son mi fue Perdóname, perdóname Por suponer que el mundo se puede cambiar Perdóname, perdóname Por una copa que yo cante en carnaval Perdóname, perdóname Y amando un beso yo le quité el antifaz Perdóname, perdóname Si tengo un credo que me marca tan compás Perdóname, perdóname Y un paraíso que me invita a comunar Perdóname, perdóname Para que a mi gente yo me pueda confesar Perdóname, perdóname Si con mis letras te han podido militar Perdóname, perdóname Aunque me tengo que te tienes que aguantar Perdóname, perdóname Todas las cositas que te da la libertad Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¡Viva! 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 Gracias por ver el video